Expertos franceses amigos llegaron a Ucrania para ayudar a investigar posibles crímenes de guerra por parte del ejército ruso, según las autoridades francesas. El Ministerio del Interior, Justicia y Asuntos Exteriores de Francia dijo en un comunicado que dos forenses y una decena de investigadores ayudarían a identificar los cuerpos y reunir pruebas en Buche, donde las tropas rusas están acusadas de matar a decenas de civiles. El comunicado dijo que Francia está firmemente comprometida con el apoyo a organizaciones internacionales como Ucrania y la Corte Penal Internacional, y con la prevención del castigo por actos inaceptables que constituyen crímenes de guerra. Leal a sus valores, Francia no se hará de la vista gorda ante tales atrocidades, añadió. El equipo que llegó a Ucrania tiene experiencia en balística y explosivos y puede ayudar a recopilar y analizar pruebas forenses, incluido el ADN y las huellas dactilares, según el comunicado. El embajador de Francia en Ucrania, Atien de Poncins, saludó al equipo cuando llegaron a él via IBI, en el oeste de Ucrania. Escribió en Twitter que Francia fue el primer país en brindar dicha ayuda a Ucrania. Estarán trabajando mañana, escribió de Poncins. Francia también ha enviado personal a la Corte Penal Internacional, incluidos dos jueces adicionales, 10 investigadores y 500 mil euros adicionales alrededor de 500 mil euros a la contribución anual habitual de Francia al presupuesto, dijeron los ministerios franceses en un comunicado 546 mil dólares. Los expertos dicen que la CPI es la mejor oportunidad para llevar a los militares rusos ante la justicia en el conflicto, y en marzo anunciaron que había abierto una investigación sobre posibles crímenes de guerra. También les decimos a sus amigos que la ciudad ucraniana afectada está desierta y los que se quedan están preocupados por lo que sucederá a continuación. Amigos, los residentes de esta ciudad oriental se refugiaron en preparación para el asedio. La mayoría de las tiendas pequeñas estaban cerradas, algunas tiendas de comestibles todavía estaban abiertas y la plaza estuvo una vez llena de gente en un cálido día de primavera casi vacía. Dos días después de que un misil golpeara la plataforma matando a más de 50 personas, los únicos sonidos de la estación de tren de Kramatorsk el domingo por la mañana fueron el sonido de las sirenas antiaéreas en la distancia y el rítmico barrido de los vidrios otros. .